Hijo de puta, Scioli, Manco, te están haciendo la Ruta 11 a la altura de la Lucila. Esto es trabajo, esto es trabajo para el país. Vamos Vidal, Kirchnerito, hijo de puta, Manco, nunca hiciste una mierda. Mirá cómo se trabaja, acá no hay planes, acá no hay plata. Esto es trabajo genuino para la gente. Manco, hijo de puta, nunca hiciste nada en 12 años. La década ganada, Kirchneristas de mierda, esto es Argentina, esto es Vidal, vamos todavía.